¿Qué es la niña? Voy a confesar algo. Yo, cuando era pequeña, quería ser un niño. Ser una niña me parecía demasiado aburrido. Nunca éramos las más listas. Nunca salíamos en los libros. Inciso, nunca salimos en los libros. Yo, de pequeña, odiaba ser una niña. O sea, lo odiaba con todas mis fuerzas. Las niñas no hacen skate. Las niñas no juegan a play. Las niñas no ganan al fútbol. Las niñas en casa a las seis. Las niñas no escupen. Las niñas no discuten. Las niñas no. Yo, de pequeña, quería ser un niño. Me parecía tremendamente más divertido. Si quería, podía pintar pollas en los libros. Tirarme al barro como si no fuera conmigo. Yo crecí sin referentes. Porque todos eran tíos. Y para mi sorpresa, descubrí que podía ser la satín. Negatacatana. Porque gracias a Lisistra te gritamos Banzai en la batalla. Somos Sarasocas dando guerra. Aquí ya no es culpa de Elena que nunca haya tregua. Porque todas damos la talla. Desde la falda corta, el pantalón ancho. Desde las sufragistas hasta Colontay desmontando el amor romántico. Somos las amas de casa que siguen sin un duro. Somos la lista, la puta, la flaca. Lo que queramos. No lo dudo. Porque gracias a Wolf quiero una habitación propia. Juntas somos Toriakín con Joder. Somos históricas. Porque tomamos la calle gracias a Angela Davis y su revolución. Somos los poemas de Lanceros y de Gloria Fuertes enmarcados en el salón. Brindo por la veneno abriendo camino y los trabajos de miles de mujeres que siguen en el olvido. Es por ellas que yo hoy digo orgullosa. Que canto como una chica, bailo como una chica, corro como una chica y peleo como una chica porque soy una chica. Sea lo que sea lo que eso significa. Me equivoqué. Yo de pequeña no quería ser un niño. Quería ser una niña y que no hubiera machismo. Solo que por esa época yo no sabía cómo decirlo. Gracias.